¡Buenos días lechuguitas! Ya es miércoles, estamos a mitad de semana, ya solo quedan dos días para la sorpresa, lo tengo ya casi todo preparado. Vamos a desayunar una tostada de aguacate con tomate y en la base le podemos poner un mousse vivo, como hicimos la otra vez, pero a mí ya se me ha acabado y no he hecho más, así que no le voy a poner nada, un chorrito de aceite. El pan, ahora os lo enseñaré, es una rebanada gigante que me trajo ayer Oscar un pan de estos de pueblo que hacen aquí con masa madre y tal, y creo que es de centeno, aunque bueno, si lo haces en tu casa cambia mucho, pero yo no tengo panificadora, como ya veis, yo casi no como pan, pero hoy me ha apetecido porque realmente la barra esa tiene muy buena pinta, ahora os lo enseño. Y ya está, y vamos a prepararlo, vamos a ir a entrenar y luego sigamos trabajando. Esta mañana he recibido un mail con una noticia que no me esperaba para nada, dentro de muy poquito, cuando esté ya todo bien atado, os lo explico. Como la rebanada es tan grande, no me cabe en la tostadora y me apetece comerla entera y hacer una foto entera porque es gigante, entonces la he puesto en la sartén. Aquí está, ¿veis? Cuando esté caliente por un lado, pues le damos la vuelta al otro y ya estará lista. Mirad qué preciosidad de aguacate, en su punto justo, mira, 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 ñam. Lo vamos a cortar hoy a tiras, ¿vale? En vertical. ¡Me he cortado el dedito! ¿Os acordáis que os conté una vez en Instagram que me había comprado un cuchillo de cerámica muy bonito, muy rosa y tal, y que me había destrozado la mano? Pues ese es, y me lo han vuelto a hacer. Creo que tenemos una relación amistad y un poco peligrosa. Bueno, se recomienda comer medio aguacate al día, pero yo normalmente me paso y me como uno entero. Ya tenemos el pan tostadito, añadimos el aceite. Y a comer, no. Ahora ponemos el aguacate. Ahora añadimos unos tomatitos cortados por la mitad. Ya están los tomatitos, ahora un poquito de pimienta y cúrcuma. Y un poquito de cúrcuma. La pimienta ayuda a absorber mejor las propiedades de la cúrcuma, que es muy potente ante cancerígenos. Y por último, unas semillas de sésamo negro. Masticamos bien para absorberlas bien, ¿eh? Si sois de esas de engullir sin masticar bien, pues las trituráis antes de decorar. ¿Lista? A ver cómo me como yo ahora esto, ¿eh? Ojo. Y con una mano. ¡Hola, lechus! Ya estoy en casa después de entrenar. Hoy hemos hecho abdominales y un circuito de fitness, de un circuito súper explosivo. Hemos hecho un montón de ejercicios. Y muy bien, muy bien, ahora volví para casa y casi, casi me temblaban las piernas de lo cansadas que están. Pero muy bien. Y bueno, ya veréis los pelos que llevo porque hace un montón de viento, así que nada, soy la loca de la colina. Hoy, por suerte, el lechuguito está en casa, así que ha preparado la comida. Vamos a ver qué hay para comer. A ver, vais a alucinar con la comida que me ha preparado Óscar. Bueno, además de un platazo gigante, como sabe que cuando vuelvo de gimnasia tengo mucha hambre. Bueno, Óscar, a ver si no me equivoco. Tenemos pasta sin gluten, que es de quinoa y arroz. Y luego pimientos, cebolla, maíz, guisantes y ya no, espárragos también, espárragos verdes, espárragos trigueros. Bueno, os lo enseño. Toma, toma un platazo. Y que no falte, evidentemente, la levadura nutricional, eh. Ojo. Venga, que aproveche lechuguitas. Sale mucho humo, pero bueno, voy a probarlo. Y zanahoria también. Jolín, cuántas verduritas. Mmm, qué bueno. Mmm, cuántos sabores. Buenísimo, lechuguitas. Luego os cuento cómo lo ha hecho, ¿vale? Pues el truco de Óscar, antes de irnos a dar un paseo, que ya me veis con la chaqueta puesta. Bueno, es añadir tamari. No sé de quién habrá sacado ese consejo. El tamari de salsa de soja sin trigo, ni gluten, ¿vale? Que os lo voy recordando porque me preguntáis mucho por qué es esta salsa tan misteriosa. Y luego he añadido especias tandoori. Y estaba buenísimo, me he quedado llena, llena y súper feliz. Ya estamos de vuelta. Y ahora iba a pasar los vídeos que tengo en el portátil, os iba a pasar al disco duro porque está ya el ordenador a tope. Y me he encontrado con el póster, con el logo que me hizo Laura, el logo de Veganeando. Besito, Laura. Que supongo que lo habéis visto. Es un logo precioso que soy yo en dibujo, con la típica cuchara de madera de cocinera, ¿no? Y con una lechuguita en la cabeza, que hay gente que me ha dicho que si era un cogollo de cáñamo, bueno de cáñamo, de marihuana, que si era un brócoli, pero lechuguita, ha habido muy poquita gente que me lo haya dicho. Pero bueno, es lo que vosotros queráis, sin problemas. Pues mira, os lo enseño. No sé si lo veis bien. Lo he puesto aquí arriba, para que se vea, en mi zona de despacho. Es bonito, ¿eh? Estaba revisando las redes y veo que os han encantado los rollitos, los de verduras y sobre todo los de ayer de desayuno de plátano y chocolate, ¿eh? Os estoy pillando ya el punto caprichoso, ¿eh? Bueno, pues seguiremos haciendo cositas de estas, claro que sí. Que por cierto, la que me ha pillado bien a mí mis caprichos es Carla, de Eco Wesley, que me ha mandado un regalito por los dos años de Veganeando el viernes. Y a ver si adivináis qué es. Me he muerto de la risa cuando lo he visto, de verdad. Mira, ¿cómo es que es normal? ¿Cómo no se va a conocer? Mira, levadura nutricional. Medio kilo de levadura nutricional. Que estaba pensando, le he dicho, está seguro que me duró hasta 100 años. Pero aquí el amigo mío que tengo en casa está también enganchadísimo como yo. O sea, que tengo mis dudas de que nos vaya a durar el kilo y medio que casi casi tenemos. Y mirad las etiquetas, qué chulas. Creo que son nuevas. Me ha gustado mucho. Bueno, recordaros que tenemos descuento en ecomwesley.com hasta el 29 de febrero, ¿vale? O sea que aprovecharlo, tenemos un 5% de descuento. Hay un blog en el que lo explico todo muy bien, que no sé qué número es, pero el título es lunes de descuento, ¿vale? Y ahí os lo explico todo lo del descuento de Ecomwesley. Y me he dejado de enseñaros otro regalito pequeñito, coco y fresa. Fresa liofilizada y coco rallado. Bueno, no lo he probado, pero debe estar buenísimo. Y se me ha ocurrido una recetita que si tengo tiempo estos días la preparo. Esta noche le he pedido a Oscar si podía volver a preparar la cena a él, ya que la comida estaba tan buena, pues igual colaba y preparaba también la cena. Pero no ha colado, así que ha pedido unos sushis, unos makis, así que hoy es día doble de aguacate. Aguacateneando. Desayuno aguacate y ceno aguacate. Un día es un día, no pasa nada, lechuguitas, no pasa nada. Ya mañana lo quemamos en TRX y ya está. Ahora os voy a enseñar los productos que os comenté en el vídeo de ayer de la aloe vera, ¿vale? Hoy es el último día, aunque bueno, cuando veáis el vídeo ya no estarán disponibles rebajas, pero tranquilas que próximamente habrá sorpresas. Ya sabéis que soy un nido de sorpresas. No sé si se dice así o un nido de sorpresas, un nido... No sé, no sé, lo siento. Ah, por cierto, he tenido una superidea estos días porque, como sabéis, yo soy catalana pero vivo en Madrid. Entonces es muy común en mí cometer catalanadas, ¿no? Que es traducir una frase del catalán al castellano creyendo que está bien traducida. Y yo soy muy experta en estas frases. Así que he pensado que, cada igual una vez a la semana o algo así, pues os voy a ir contando algunas de estas traducciones, estos catalanismos, porque os vais a reír mucho. La verdad es que son muy muy graciosos. Y en el momento que les estoy contando, he pasado vergüenza, pero me río un montón, de verdad, me río un montón. Ya sabéis que yo soy de Risa Fácil, así que no me importa reírme de mí, como conmigo, como con quien sea. Bueno, así son los productos, ¿vale? Mirad, tenemos tres mermeladas con aloe vera y con fruta, con fresa, con naranja y de melocotón, ¿vale? Estos no los he probado todavía, pero llevan azúcar de caña y zumo de limón, o sea, 100% naturales. Y creo que incluso de producción ecológica, efectivamente. Tienen una pinta alucinante. Y tengo ya una receta en la cabecita que os va a encantar. Luego tenemos los taquitos de aloe vera, 100% aloe vera. Bueno, todos los productos son veganos también, ¿eh? Ojo. Evidentemente, si no, no los estaría enseñando, ¿eh? Está claro, ¿no? Bueno, y creación ecológica. Estos daditos los probé en el restaurante de Rodigo de la Calle, el Invernadero, en Collado Mediano, en Madrid. Y, bueno, aluciné porque no supe identificar lo que era hasta que lo pregunté. Y, bueno, muy buenos. Y el otro día estuve comiendo con los que llevan la marca de las coronas y me pusieron un poquito con zumo de remolacha y estaba buenísimo. Y luego, por último, tenemos el zumo de aloe vera, que también es ecológico, 100% natural y solo lleva aloe vera y tiene pulpa. Este también lo probé el otro día y es diferente, ¿vale? Del que había probado anteriormente. Es un sabor, es un sabor diferente. No os voy a decir que está bueno, que está buenísimo, que te lo beberías ahí sin parar, no, no. Pero creo que añadiendole un poquito de dulzor o un poquito de frutita o algo así, está muy bien. Yo me tomé un vasito pequeñito y la verdad es que no le hice ascos como a otro que había probado anteriormente. Que lo habréis visto, era un bote de medio litro que vendían en los supermercados. Ese era horrible, tenía un sabor a jarabe alucinante. Pero este no, este sabe realmente pues aloe vera. Y bueno, estos son los productos y como ya os dije ayer, vamos a ir preparando cositas para que veáis como aplicar la aloe vera en vuestro día a día. Y ya está, lechuguitas, me despido por hoy. Vamos a hacer un poquito de sushi, unos makis, con las cincitas ahí. Bueno, mañana seguimos, ya solo quedará un día para el viernes, para los dos años de veganeantes. Estoy emocionadísima, me hace muchísima ilusión que estéis al otro lado día a día y que os guste mi locura y mi mundo lechuguil. Os mando muchos besitos. Hasta mañana.